con las runas, vámonos con la participación de nuestro público, ya tenemos las runas. Claro que sí, 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 ya estamos listos para dar lectura a todo esto. Vamos con las llamadas de las runas. Nos escribe Jorge Herrera, nos está escuchando por la radio, y nos nos pregunta en general, doctora, ¿Cuál es el mensaje? Primero de julio del setenta y tres. Mira, te salió una runa muy bonita, que es la runa Dagax, que viene siendo, que tienes confianza en ti mismo, y es tiempo de transformarte. Quita todo lo pasado, porque vienen cosas buenas. Suelta eso, porque te está haciendo mucho daño todo ese montón de ideas que traes arrastrando durante mucho tiempo. Marta Linares también nos escribe y nos pregunta que en economía trece de abril del ochenta y tres, aquí en Zapopan, doctora. Bueno, pues te va a ir muy bien, porque sacaste la runa de Algis, que quiere decir que hay una protección en ti, y es el momento de actuar, es el tiempo adecuado, y te va a ir muy bien económicamente. También nos escribe Adriana Álvarez, siete de agosto del ochenta, en general, doctora, ¿qué le dicen las runas? Pues quiere decir que vas a empezar a recibir muchos regalos y reconocimientos por todo el tiempo que has pasado en lo que viene siendo trabajando, viene siendo la cosecha fértil de lo que has sembrado. Emilio Ramírez, veinte ocho de noviembre del noventa y uno, amor y economía. Bueno, pues quiere decir que necesitas tener mucho movimiento, y muévete, muévete para que puedas alcanzar tus metas que deseas, y hay cambios, y son cambios muy necesarios, posiblemente, pues en el amor va a venir algo muy bueno, porque vienen cambios positivos. Buenísimo. Janet González, treinta y uno de julio del ochenta y dos, en economía, doctora. En economía, bueno, pues si quiere decir que viene un esplendor, es el cano, que es una runa de la pasión y el poder creativo, en la cual te va a dar fuego para poder hacer todo lo que tú quieras, y la la recompensa es ganancias. Gabriela Orozco nos está viendo por Facebook desde Ciudad Obregón, el quince de junio del setenta y siete, en el amor, doctora. Bueno, quiere decir que va a haber cosas benéficas, va a haber reconocimiento, y sobre todo, vas a a tener ese aprendizaje que te ha dejado durante todo este tiempo, con buenas ganancias en el afecto. Bien. Nora Miranda nos escribe también, doctora, de, nos está viendo por Facebook, veintinueve de diciembre del setenta y seis, ¿mi esposo se encuentra bien? Bueno, aquí quiere decir que te salió una runa de ingus, tu respuesta es, quiere decir que tiene que buscar la armonía, la armonía en él, porque ya, ya es tiempo de quedar y dormirse en sus laureles, necesita acción, ese señor. Perfecto. Muy bien, doctora Berta, entonces, ¿se comunica con usted? ¿A qué teléfono? Al treinta y seis trece setenta y tres veintiuno, no se les olvide el taller de cómo rescatar tu autoestima, y sobre todo, las terapias que ofrecemos de relajación, y aparte, la consulta con todo y terapia, que va dirigida al problema que tenga usted. Generalmente, me dedico a manejar la medicina herbolaria, la medicina homeopática, y las flores de vaca. Correcto. Muchísimas gracias, doctora, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Saludos a todo su equipo. Gracias.